¿Qué es el Padre Pedro Gómez? Como lo expresa muy bien el nombre que lleva este día, tiene como elemento central y distintivo el uso de las cenizas y que son confeccionadas con aquellos ramos de olivo o palmas que hemos guardado después de haber participado el domingo de ramos en la Semana Santa del año anterior y que se reservan para, una vez calcinado, poder confeccionar la ceniza, con la cual daremos inicio a este nuevo tiempo litúrgico que es la cuaresma y que nos invita a ir caminando durante una cuarentena cuaresmal para luego participar en la próxima Semana Santa de este año. En sí, la ceniza encierra una riqueza simbólica, espiritual muy grande, porque al ser confeccionada de estos ramos, nos muestra por una parte esa unión que existe en la liturgia y que expresa ese señorío que tiene Cristo, Señor del tiempo, Señor del universo y en el cual nosotros también transcurrimos. Y también el destino hacia el cual nosotros nos encomendamos. Y por otro lado, expresa nuestra propia condición. La ceniza, al igual que el polvo, representa lo que nosotros somos, nuestra caducidad. Y espiritualmente también ese sentido de penitencia y humildad que tenemos que tener con Dios. Justamente estos dos rasgos son los que debiéramos cultivar de una manera especial durante toda esta cuarentena cuaresmal. Y junto con la oración y el ayuno, poder ir dando estos pasos que nos lleven a una participación plena y una vivencia muy grande de lo que significa nuestra condición bautismal. La ceniza resulta de la calcinación de los ramos, de esta reducción que lo traduce en este ser minúsculo que apreciamos, pero que culmina con otros elementos muy importantes en Semana Santa como son el fuego, en esa vigilia pascual y que enciende la llama del sirio de Pascua, el agua que nos recuerda nuestro bautismo y también la luz que vence las tinieblas y nos abre al misterio que celebramos todos los años de la resurrección de Cristo. Y para tener esa vida nueva, algo tiene que morir en nosotros. Y por eso es que usamos entonces este signo de la ceniza para, de esta manera, al recibirla, nosotros manifestarle al Señor ese deseo de morir a esa vida ligada al pecado, al orgullo, a la soberbia. Y con una actitud humilde, bueno, disponernos para llevar esa vida nueva que Dios quiere que tengamos todos nosotros, los hijos de Dios, por el bautismo. En este día miércoles de ceniza, la invitación es a que cada uno de ustedes en sus hogares, quienes no puedan participar de las misas presenciales, que van a realizar los sacerdotes en sus parroquias, en esta fase 2, que está la mayoría de las comunas del Gran Concepción, quienes no puedan participar de estas eucaristías, entonces puedan confeccionar su ceniza, utilizando aquellos ramos que hayan ustedes guardado de la Semana Santa de los años anteriores, para confeccionar esta ceniza, y que será bendecida en una misa que presidirá nuestro pastor en ese mismo día, a través de las, de estas redes sociales del arzobispado. Y, tanto si participan de una misa presencial, como si van a recibir las cenizas que sean bendecidas por el arzobispo, a través de las redes sociales que ustedes utilizarán en sus hogares, el modo de poder recibir la ceniza es el siguiente, y que consiste en rociar con un poco de ceniza a un miembro de la familia, a otra persona en la cabeza, de manera de evitar cualquier tipo de contagio que podría esto producir, si se produjera una, un contacto más, más directo de persona a persona. Y si hay una persona que vive sola, y también quiere hacer el signo de la ceniza, bueno, puede mojar un poco la ceniza, y lo aplica en la parte de la cabeza o la cara, que mejor estime conveniente. Son modos que siempre ha utilizado la iglesia, tanto el signo que normalmente en otras épocas hemos usado, fuera de la pandemia, que es hacer una cruz en la frente, o también rociando con la ceniza en la cabeza. Esta vez, entonces, les pedimos que usemos el segundo modo, es el modo que van a usar también todos los sacerdotes, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, es una indicación que ha dado la Santa Sede, para así entonces evitar cualquier tipo de contagio por la pandemia del coronavirus. De esta manera, entonces, nos cuidamos, y también participamos activamente en este día tan importante, y con el cual damos inicio al tiempo de la cuarentena. Que el Señor les bendiga y que les acompañe siempre.